Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Ramos Ortiz, soy director creativo del equipo Gloria de la agencia Fahrenheit de BBB y hoy estoy acá con ustedes para conversar un poco de nuestra última participación en Canes 2021. Este año con mi dupla Jorge Roca participamos enviando una gráfica para American Colors que eso también es lo bueno de trabajar en una agencia de publicidad que no solamente ves una sola marca sino puedes ver distintas y trabajamos para la sección de American Colors de pinturas resistentes al agua. Fue así que pensamos esta gráfica con la que finalmente hemos participado y pudimos ganar un león de bronce en la categoría de Outdoor. Un premio que la verdad nos alegra bastante porque estamos recién trabajando como dupla este año y además porque este año ha sido bastante particular porque por temas de la pandemia no hubo canes el año pasado entonces este año se juntaron digamos todas las entradas del año pasado con todas las entradas de este año entonces ha sido un festival bastante atípico y bastante bastante reñido entonces de hecho es un premio que nos alegra mucho. Yo creo de que como creativo a la gente que esté interesada en este negocio no busquen el premio que el premio no sea el fin lo que tú tienes que buscar es hacer un trabajo diario que te guste buscar hacer en cada pieza que tengas lo mejor que se puede hacer solamente así van a empezar a llegar los premios. Muchas veces se comete el error de buscar el premio y el premio y obsesionarse con el premio cuando cada festival es una ruleta y yo creo que mientras uno vaya haciendo lo mejor que pueda con cada trabajo busquen categorías en donde puedan explotar su creatividad y al mismo tiempo busquen también hacer un trabajo del día a día que les guste. Exploren, busquen, investiguen, observen y yo estoy seguro que de esa forma van a hacer un buen trabajo y de esa forma es que los premios van a llegar.